¡Noc, noc, noc! ¡Noc, noc, noc! ¡Noc, noc, noc, noc! ¡Noc, noc, Nina! ¡Hola, Snickknockers! Soy Nina, creadora de mundos, y hoy tengo una sorpresa súper, 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 súper especial para vosotros. Y es... ¡Cerrad los ojos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tachán! La peluquería de purpurina para Neluco. Y os preguntaréis, ¿por qué se llama la peluquería de purpurina? Pues porque es de purpurina. Mejor no os lo explico. Os lo voy a enseñar. Esta es Marion. ¿La conocéis? Saluda, Marion. ¡Hola! Marion viene en su sillita de peluquería que como veis tiene una forma súper mona de gatito. Tenemos esta capita para cubrirlos cuando se quieran hacer peinados chulos, que no se manchen de pelos, de purpurina, cuando se quieran hacer trenzas, coletas, de zanamo. En fin, de todo. ¿Y por qué se me ocurrió la idea? Pues porque los Nenuco me dijeron que, jolín, ¿por qué vosotros y vosotras y yo también íbamos a la peluquería? Que ellos también querían estar guapos y hacerse muchos diseños en el pelo. Y claro, me pareció una idea genial. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Eh? Me lo podéis poner en los comentarios y os leeremos a todos y a todas. Seguimos con el unboxing. Por un lado, aparte de la sillita y la mantita para que no nos manchemos de purpurina, por aquí tenemos estas tijeras mágicas. Y diréis, ¿por qué son mágicas? Pues porque no son unas tijeras al uso. No, no, no. Estas no son para cortar el pelo. Son unas tijeras de purpurina. Al pasarlas así, cae purpurina. Por eso son mágicas. ¿Qué te parece, Marion? ¡Qué mono! Está súper, súper guapa. ¿Qué pasa? Que a veces nos cae demasiada purpurina y se nos llena todo, todo de purpurina. Incluso lo que no queremos que se llene. Para eso, tenemos el cepillo y el recogedor de nenuco. Solamente tenemos que arrastrar la purpurina, chin, 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 y la podemos reutilizar para hacer otro look. ¿A que sí, Marion? Después, tenemos un producto que a mí me encanta, me encanta, que es el spray desenredador. Y diréis, ¿para qué sirve el spray desenredador? Pues para lo que su propio nombre indica, para desenredar. Tú, Marion, tienes un pelo súper rubito y ¡Uy! Es súper suave, dan ganas de quedarse aquí a dormir. Pero no, Nina, que estamos haciendo el unboxing. Al utilizar el spray desenredador, lo que hacemos es que el pelo quede muchísimo más suave, como la seda. ¿Alguna vez habéis tocado la seda? Es súper, súper suave. Hay, por ejemplo, vestidos de seda, camisas de seda, mantas de seda. Si no la habéis tocado, la podéis tocar y me dejáis en los comentarios si es igual de suave que el pelo cuando le echas el spray desenredado. Y ahora que ya tienes el pelo súper, súper suave, es hora de que elijas tu peinado. Hay cuatro looks. Mira, uno, dos, tres y cuatro. Mientras vas eligiendo, voy a ir cogiendo el peine para peinarte lo que tú me digas. A ver si eliges el mismo que me gusta a mí. Es que estuve pensando, ¿y dónde puedo poner todos los looks para que podáis elegir? Y pensé, ¿en una revista? Es una buena idea. No, 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 en un cuaderno. También, pero... Ey, y uno de vosotros me disteis una idea que me encantó. ¡En una tablet! Así que aquí tienes todos. ¿Cuál te gusta, Marion? Muy brillante. Buah, esta es una pasada. Manos a la obra. Te voy a quitar la diadema que tienes. Yo te la guardo, luego te la llevas. Te peino un poco el flequillito. Oye, ¿os habéis fijado en un detalle? Marion, además de tener el pelo rubio, tiene unas mechas rosas súper, súper chulas que combinadas con los colores de la purpurina quedan súper, súper bien. Voy a continuar con los accesorios. Tenemos muchísimos. Tenemos morado, amarillo, rosa, en fin. ¿Qué te parecen, Marion? Son chulas, ¿eh? A ver, te voy a poner una por aquí. No, te la voy a poner aquí. Muy bien. ¿Os gusta cómo está quedando, Marion? Marion, es que te mueves mucho. Voy a utilizar una goma especial del agua. ¿Qué os parece? Lo tengo rosa y lo tengo verde. ¿Cuál quieres? Rosa, porque va a juego, ¿verdad? Con tus mechas rosas. Muy bien, estás quedando súper guapa. Mirad, ¿qué os parece? Es chula, y bueno, luego tenemos horquillas y un montón de accesorios más. ¿Te gusta, Marion? Y por último, tenemos un espejito. Este espejito es para que veas si te gusta. Me encanta, Nina. Está súper guapa, Marion. Estoy pensando que a lo mejor venga un día con este look. Sí, sí, te lo voy a copiar. Y a vosotros y a vosotras ¿qué os ha parecido la peluquería de purpurina de Nenuco? ¿Os ha gustado? Estoy deseando que la tengáis todos y todas. Así que ponedme en los comentarios qué os ha parecido, si os gusta, si hay algo que queráis añadir, si queréis utilizar vuestros propios accesorios en la peluquería. Y suscribíos al canal, dadle like y, como no, a la campanita para que podáis ver todos los vídeos. Y sobre todo, recordad, estoy a un solo knock-knock de ti. ¡Suscríbete al canal!